Llegando la noche, recién te levantas Y salve su falo a buscar un beguén Luces con orgullo, tú estabas elegante Sentado muy, muy lleno, regí a bater Pases por corrientes, pasas por florida Tendrás una vida mejor que un pachá De regíos programas, tienes a montones Con clases de itineros, todo tendrás Pero yo sé que he mentido Viví esperando un querer Que querés haya volvido Cambiar tanta mujer Yo sé que en las madrugadas Cuando las faras dejas Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llevar Con tanta aventura Con tanta tu adanza Llevaste tu vida tan sola al placer Con todo el dinero que siempre has tenido Todos tu capricho Todos tu capricho lograste vencer Pensado que ese brillo Que fácil los tentas No sabe la gente Que es puro disfraz Tu huyo de necio Y bien los engaña No quieres que nadie Lo sepa jamás Pero yo sé que he mentido Pero yo sé que he mentido Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar Como tú